Música Alparamis, el Bagual, Camp Kuley, aquí están en Formosa con sus brangus y por supuesto con esta jornada dedicada a la divulgación básicamente para estudiantes universitarios y de escuelas agrotécnicas el aprendizaje práctico esta mañana con conferencias a cargo de Marcela Martínez, Raúl Curto, Rodolfo Peralta y por la tarde ahora mismo en una presentación con evaluación inclusive a campo Sorprendido pero para bien, maravillado, esto es un placer y para felicitar a los organizadores desde el mismo inicio porque es fantástico, es fantástico y es parte de lo que creo que modestamente tenemos que hacer hablarle a los jóvenes y que están ya ligados al campo porque veterinaria, agronomía, zootecnia, escuela agrotécnica la verdad que un gusto, un gusto estar acá Un gusto y además una obligación que finalmente tienen las instituciones las empresas, por qué no decirlo, de contribuir en el mejoramiento genético pero también en la formación de los jóvenes esta fue una jornada de capacitación finalmente Es una jornada de capacitación, el mejoramiento genético al menos en mi caso fue una parte de la presentación no se puede hablar del mejoramiento genético si no se lo incluye en el sistema de producción en el esquema de manejo, en la producción y en la rentabilidad de la empresa en la rentabilidad del rodeo que es el objetivo final de toda empresa El mejoramiento genético es una parte y el bien elegido y el bien empleado y el que debería ser bien evaluado para corregir ¿no es cierto? Aquello que se mide, ya lo hemos dicho en otras oportunidades es aquello que se mide, es lo que te permite corregir el rumbo y qué es lo que hay que hacer con esto No, 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 una jornada realmente de maravilla con mucho intercambio, los chicos muy interesados se notaba en todo momento y bueno, nuevamente con algo que es cierto consideramos que es de mucha utilidad y que realmente, Antonio, espero que esto se repique de alguna manera en muchos lugares nuestro país es muy grande a lo largo, a lo ancho hay muchos lugares donde creo que lo podemos esto de alguna manera, por lo menos comentar y tratar de llevar porque esto es muy, muy valioso mucho más de lo que creo que consideramos en este mismo momento Marcela, ¿podemos hablar de una memoria? de una consistente relación entre el pasado, entre lo que hereda el animal con la actividad presente y con, por supuesto, con las nuevas generaciones Bueno, mirá, sí, el tema más probablemente controvertido sobre la epigenética es la existencia de una posible memoria en los animales y en los humanos de lo que nos ha ocurrido es decir, cómo nos nutrimos qué medio ambiente experimentamos qué tóxicos estamos expuestos qué infecciones hemos tenido e incluso el estrés el estrés que sufren los animales todo eso queda impactado en el genoma de los animales no en el ADN mismo sino por sobre el ADN y eso se hereda de manera transgeneracional eso tiene un enorme impacto porque hasta hace muchos años no se creía que eso podría ser posible que hubiera, que digamos que al morir el individuo moría todo lo que le había ocurrido en vida que solo se heredaba el ADN puro y duro así que de esa manera uno está hablando de un efecto en el caso de animales de 6, 7 u 8 generaciones y en plantas hasta 100 generaciones o sea que es un efecto a nivel epidemiológico enorme ¿Cuáles son los factores claves, esenciales para una buena nutrición en este caso en ganadería bovina? Bueno, sí, hace prácticamente 30 años desde mis ingresos en Cargill en nutrición animal allá por fines del año 88 y el tema básicamente de hoy fue explicarle a los alumnos en pocas palabras de cuando hacemos alimentación de rumiantes tener bien en claro el término simbiosis que no muchos lo tienen la simbiosis que existe entre el rumiante y sus bacterias ruminales en donde el rumiante es el responsable de tomar las sustancias complejas y estas bacterias ruminales modificar estas sustancias complejas y hacer las sustancias simples para su absorción y también en la charla de hoy hablamos de para estas bacterias cumplir bien ese rol de transformar sustancias complejas en sustancias simples cuáles eran las necesidades de esas bacterias ruminales para cumplir 100% su rol me gusta enseñarle a los chicos lo que uno ha aprendido en la práctica porque si es algo que debo agradecer a todos los clientes es la práctica y el volumen el volumen de casuística con el cual trabajo día a día desde hace más de 25 años uno trata de volcarle las experiencias porque uno ha hecho buenas y también ha tenido malas y de las malas también ha aprendido para que ellos no hagan esos errores técnicos que uno ha cometido y trata de orientarlos a siempre tratar de solucionar los problemas con las cosas simples encarar siempre por las cosas los problemas por las cosas simples y no por las más complejas valga un ejemplo un ejemplo digamos macro si tengo un problema de minerales primero primero debo fijarme como tengo la relación calcio-fósforo y no arrancar por los problemas que tenga un animal por los microminerales siempre comenzar comenzar por las cosas simples para tratar de solucionar los problemas en lo que es a nivel aplicado no se hace nada todavía a nivel epigenético se hace a nivel de ciencia básica pero si es una de esas cosas que cuando uno tiene que interpretar algo lo tiene que tener presente nosotros tenemos el caso de un veterinario que nos planteó un problema de pelaje en animales que solo se ve acá en Argentina una coloración particular que no se puede justificar porque aparentemente es solo una cuestión ambiental que se da en el país y conversando de esto en un congreso al que asistí recientemente alguien me dijo bueno, miremos un poco el tema de epigenética entonces en un punto es muy básico y en un punto hay que tenerlo siempre presente porque puede estar explicando cosas que hasta hace poco no se podían explicar ahora mismo los estudiantes están evaluando hacen una práctica se animan precisamente como propone Pablo Lambrecht y Fernando Lamarca a ser jurados a decidir qué animal queda cuál se va cuáles son las características fenotípicas y por supuesto también las que tienen que ver con los datos que deciden si un animal supera a otro se llama selección y por supuesto esto tiene que ver con la futura profesión ahí están los aplausos que ratifican ese trabajo en cuanto regresemos más de esta jornada técnica en el Bagual en Presidente Irigoyen Formosa y y y y y y y y y Gracias por ver el video.